¿Quieres saber cómo comprar tu iPhone 15 y no quedarte por fuera antes de que se agoten? Quizás estás aquí en los Estados Unidos y deseas saber cómo reservarlo. O si vivas por fuera, quizás estés pensando en viajar, sea por vacaciones o por negocios, y deseas saber cómo poder adquirirlo, cómo poder comprarlo de manera online anticipadamente. O, ¿por qué no? Tienes un familiar o un amigo aquí en los Estados Unidos y deseas poder comprar el iPhone online y hacer que tu iPhone le llegue a casa nuevamente a ese familiar o esa amistad para cuando tú vengas a los Estados Unidos puedas recogerlo o sea el caso de que ellos viajen, alguno de ellos viaje a tu país. Cualquiera que sea tu caso, aquí te voy a explicar en este video cómo lo vas a poder adquirir de manera anticipada nuevamente para que no te quedes sin tu nuevo iPhone 15. Así que no te puedes mover, quédate, acompáñame hasta el final de este video. ¡Vamos, empecemos! Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a un nuevo video. Así es muchachos, ya podemos empezar a adquirir el iPhone 15. Hoy, 15 de septiembre, arrancaron las reservaciones, ya puedes hacer la compra online. Y bueno, te voy a explicar entonces cómo puedes hacerlo. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la página de Apple.com, pero por supuesto, esto te va a servir para cualquier Apple Store, por ejemplo, si lo estás haciendo para la Apple Store de España o bueno, cualquier otro país. Es el mismo proceso. Y bueno, rápidamente vamos aquí, iPhone 15 Pro, preorden. Vamos a escoger el iPhone 15 Pro. Entonces, aquí escogemos el modelo. Si quieres, puedes escoger el iPhone 15 Pro Max. Colores. Bueno, ahí escoges tu color. Yo voy a escoger aquí el azul titanio, que me parece lindo. Vamos a ver cuando lo vea en la tienda. Por cierto, si quieres acompañarme el día 22 de septiembre, que ese es un viernes dentro de ocho días, voy a hacer un vlog yendo a recoger el iPhone. Ese día es el día en que puedes ir a comprar el iPhone a la tienda. Nuevamente, en este momento se puede hacer la compra online. Pero bueno, a partir nuevamente del 22 de septiembre, se puede ir de manera física a las tiendas. Yo ese día voy a grabarte el video de todo lo que es mi experiencia yendo a comprar el iPhone 15 Pro. Así que no te lo vayas a perder. Ya sabes lo que tienes que hacer. Suscribirte aquí debajito. ¡Gracias! 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 Y bueno, continuamos. Ya tú escoges el color que quieras, el almacenamiento, lo mismo. Vamos a escoger el de 128, el base. Continuemos por aquí. Y aquí tenemos una opción muy interesante, que es que puedes entregar un iPhone como parte de pago, lo que es el trading. Entonces, aquí puedes seleccionar el dispositivo que puedes adquirir. Yo creo que te voy a hacer un video aparte donde te voy a explicar cuánto dinero Apple te puede pagar al momento de tú entregar nuevamente tu iPhone como parte de pago. Y obviamente, pues, te saldría muchísimo más económico actualizar al nuevo iPhone 15. Pero bueno, para el ejercicio de este video, vamos a decir que no vamos a hacer ningún trading, no vamos a entregar ningún dispositivo como parte de pago. Entonces, aquí venimos opciones de pago. Bueno, la primera que tenemos aquí es, pues, pagar los 999. Hay una manera de financiarlo, que es con una compañía telefónica. A ver si le damos aquí. Nos dan las opciones de AT&T, T-Mobile, Verizon. Y también están estas opciones con Apple. ¿Qué tenemos? Apple Card, que esta es una opción muy interesante porque te va a quedar en cuotas por 24 meses. Te quedan en cuotas de $41.62. Esto es sin intereses. Vamos a verificar a ver si es verdad. Si venimos aquí a la calculadora. A ver, $41.62 por 24. $998 dólares. $999 dólares, chicos. Entonces, es muy interesante porque de esta manera lo estás financiando y no estás pagando intereses. Muy, pero que muy interesante. Y mira lo que dice aquí en letra pequeña, que puedes obtener el 3% en cashback. ¿Qué quiere decir esto? Que si estás gastando $1,000, Apple te va a devolver $30. O sea que, nuevamente, si pagas con la Apple Card, te lo financian a dos años, no estás pagando intereses y te estás ahorrando unos $30 dólares. Así que yo creo que es una muy, muy buena opción. John, pero no tengo la Apple Card. ¿Cómo puedo adquirirla? Bueno, chicos, te voy a dejar en la descripción aquí. Yo he hecho ya unos tres videos más o menos explicando cómo es el tema de la Apple Card. Para que vayas y te enteres de todo el proceso, cómo puedes aplicar y donde te explico otros beneficios que puedes tener con esta tarjeta. Que por aquí la tengo para que tú también puedas adquirir nuevamente la tarjeta de titanio de Apple. Ahora está muy de moda este material, el titanio. Los enlaces en la descripción no te los vas a perder. Bueno, continuemos. Tenemos aquí este otro programa que dice Apple Payments. Esta sí yo no la he probado. Yo he probado la opción de la Apple Card, pero esta de Apple iPhone Payments no la he probado. Al parecer tampoco te cobran intereses, pero no tiene la opción del 3% de cashback. Quiere decir que no te vas a ahorrar esos $30 dólares. Así que para mí sigue siendo una mejor opción la de la Apple Card. Pero bueno, que sepas que está esa otra opción. Y por último tenemos la de Apple iPhone Upgrade Program, que esta es para aquellos que están inscritos con Apple para estar actualizando cada año su teléfono. Como ves, por $49 dólares con 91 centavos, se van a estar dando la opción de renovar cada año, tener el último iPhone. Por aquí dice la manera más fácil de actualizar al último iPhone. La opción se obtiene después de realizar 12 pagos. Así que si te enrolas el día de hoy, si te inscribes el día de hoy, dentro de 12 meses te van a estar entregando el iPhone 16. Obviamente tendrías que entregar el iPhone 15. Y algo muy interesante, pues que viene con Apple Care Plus. O sea, esta opción es como un alquiler. O sea, nunca eres dueño del iPhone, a no ser que te esperes los 24 meses y ahí sí te puedes quedar con tu dispositivo. Pero es una opción que también tienes. Pero bueno, para el ejercicio de este video, vamos a decirle que no, que no vamos a financiar nada, que no vamos a usar la tarjeta de crédito de Apple, que simplemente vamos a pagar los $999 dólares, chan con chan. Así que continuemos por acá. Y por aquí tenemos la opción de conectividad. Ojo con esto que el año pasado yo hice este mismo video y en los comentarios vi a varios confundidos. Como ves en la pantalla, aquí tenemos AT&T, T-Mobile, Verizon. Y por aquí tenemos esta opción que dice conectar con cualquier compañía después. Entonces, esta es la opción que tú tienes que escoger si tú quieres activar tu iPhone con cualquier compañía, incluso en otro país. Ojo, ojo, si tú me estás viendo desde Latinoamérica, desde España, nuevamente esta es la opción. Y listo. Ahora tenemos aquí Apple Care, la cobertura de Apple Care. Tenemos dos opciones, Apple Care Plus y Apple Care Plus con protección de robo y pérdida. Pero bueno, si tú deseas que te explique un poquito de estas opciones de Apple Care, déjamelo saber en la sección de comentarios y yo te hago un video aparte explicándote de qué se trata cada una de estas dos, nuevamente opciones de Apple Care. Continuemos. Ah, pero bueno, tienes que escoger una opción y digamos que tú eres una persona cuidadosa, no se te cae el teléfono, no tienes ningún problema y tú dices, no, yo no necesito Apple Care. Vamos a irnos por esa opción sin cobertura de Apple Care. Ojo, no te estoy recomendando no usar Apple Care. Te estoy diciendo, bueno, si ese es tu caso, pero obviamente que siempre viene bien proteger el dispositivo, así que también es para que lo tengas presente. Pero bueno, queremos saber cuál va a ser el costo final de mi iPhone sin nada más, ¿no? Porque recuerda que, ojo, a esto le vamos a tener que sumar los impuestos. Aquí en Nueva York es el 8.875, que venían siendo como casi 100 dólares, menos de 100 dólares realmente. Entonces, para que lo tengas presente. ¡Upa! Y mira lo que dice por aquí. Bueno, nuevamente, yo te estoy grabando en las horas de la tarde este video del 15 de septiembre. O sea, todavía no ha pasado un día desde que Apple empezó a vender el iPhone. Y ya, si lo quieres escoger para que te lo manden a tu casa, tienes que esperar hasta entre el 4 y el 9 de octubre. A no ser que vayas a recogerlo a la tienda, ahí sí puedes ir a recogerlo el 22 de septiembre. Si tú estás viendo este video en diciembre o en enero del próximo año, no pasa nada. Simplemente tú miras aquí las opciones que te van a dar según las fechas. Y listo. Vamos a darle aquí Añadir a la bolsa. Bien. Entonces, revisar la bolsa. Y bueno, aquí lo tenemos. iPhone 15 Pro, 128 GB de almacenamiento. Azul titanio. Te están ofreciendo nuevamente el Apple Care, las fechas. Y aquí está lo de los impuestos. 88 dólares. O sea que sería un total de 1,087 con 66. Casi menos de 1,100 dólares. Ahí está. Luego vamos al checkout. Aquí tú puedes dar tus datos de tu Apple ID. O también, si quieres, puedes simplemente no darlos. Le dices que continuar como un invitado. Y bueno, aquí tú vas a escoger. Quieres que te lo envíen a una dirección. Nuevamente, si estás aquí en los Estados Unidos, donde vives o si te estás quedando en un hotel, lo que sea. Ahí puedes dar el dato. O das el dato de tu familiar, de tu amistad, lo que sea. O también, si quieres ir a recogerlo a la tienda, lo puedes hacer. Recuerdo una pregunta que me hicieron en el video anterior. John, si compro el iPhone y pido que lo voy a recoger a la tienda, ¿cuánto tiempo me lo van a guardar? Porque yo lo voy a comprar antes de viajar a los Estados Unidos. Y aquí nos dice que se te va a guardar por 7 días. Así que con 7 días de anticipación, tú puedes ya asegurar tu iPhone y pues no viajar acá y que llegaste acá y no encuentras ningún iPhone por ninguna tienda. Que ese es el problema. Pasa constantemente que se venden muy rápido los iPhones, se agotan y ya luego te toca esperar uno o dos meses para poder adquirirlo. Entonces, bueno, por eso también es que me animo a hacer este video. Bueno, vamos a continuar y vamos a escoger la opción de que lo vas a recoger a la tienda. Si escoges la opción de que te lo envíen a una dirección, pues obviamente vas a dar esos datos. Ten en cuenta pues tu correo electrónico, el código postal es supremamente importante. Entonces también para que lo tengas ahí presente. Pero bueno, continuemos aquí y vamos a escoger... Uf, mira, ya se están acabando. Impresionante. Ya no hay en Soho. Uy, en Williamsburg. Wow. Bueno, en la quinta avenida, que ahí es donde voy a ir a recoger el iPhone para hacer el video. Si todavía hay, pero bueno, aquí me está mostrando la disponibilidad del modelo que escogí. Quizás el Pro Max y con mayor almacenamiento, pues ya sea otra cosa. Y bueno, según cómo transcurra el día, pues también eso va a cambiar, obviamente. Bueno, pero para que sepas cómo es, entonces escoges aquí tu tienda. Vamos a escoger aquí en este caso la de la quinta avenida. Ahora, escogemos el día. Mira, también te da sábado, domingo. O sea que esos siete días que te lo van a guardar se pueden extender hasta unos nueve días según esto. Entonces, bueno, vamos a escoger aquí el viernes y ahora te dice que escojas un horario. Y tú que vas a ir por la tarde, tres de la tarde. Escojas alguna de esas opciones y listo. Dices que continuar con los siguientes datos. Te preguntan, ¿eres tú quien lo va a recoger o es un amigo, es alguien más, un familiar? Das los datos de esa persona, ¿sí? Ahí está nombre, apellido, correo electrónico, un teléfono de esa persona. Aquí otra pregunta que me estuvieron haciendo en el video del año pasado que me decían, John, es que aquí dice que debemos presentar una identificación válida del gobierno. Ahora, no tiene que ser una identificación del gobierno de los Estados Unidos. Puede ser de cualquier país. El pasaporte tuyo te puede servir. Nuevamente, pensando en el ejemplo de que tú vas a viajar acá y lo vas a recoger aquí. Entonces, con tu pasaporte, tranquilamente, esa identificación te sirve. Listo. Pero bueno, digamos que lo vas a recoger tú. Pues entonces aquí colocas tu nombre. Vamos a poner entonces mis datos. Tu apellido. Tu correo electrónico. Colocas un número de teléfono. Y continuar al pago. Aquí escoges que si vas a pagar con tarjeta de crédito, que si vas a pagar con tarjeta débito. Te da también la opción de PayPal, si usas PayPal. Apple Pay, si también tienes Apple Pay. Bueno, ahí están esas opciones. Ojo a esto también. Si tienes una tarjeta de regalo que te han dado de Apple, por ahí tienes, no sé, cualquier 20 dólares o 50, 100 dólares, lo que sea que tengas por ahí, también puedes utilizar el código de esa tarjeta como parte de pago de tu iPhone. Lo puedes también aquí nuevamente colocar. Si mira, ahí pones aquí el número, el pin de esa tarjeta y listo. Luego entonces vamos aquí a los datos de la tarjeta, como cualquier compra con tu tarjeta de crédito. Aquí vas a colocar tus datos, el número de la tarjeta, la fecha de expiración, el número de seguridad, la dirección de facturación de la tarjeta. John, es que yo no vivo en los Estados Unidos. No, es que no tienes que vivir en los Estados Unidos. Puedes aquí colocar los datos nuevamente de facturación de tu país. Aquí colocas que donde vives, el país, tus datos, tu nombre, tu dirección. Esto es de la facturación, nuevamente. Entonces no es que necesites algún dato. Ah, es que va a ir un amigo mío. A ver, esto no tiene nada que ver con la persona que lo va a recoger. Esto es nuevamente los datos de facturación de la tarjeta. Ojo a esto. Entonces nuevamente, aquí llenas todos los datos, como si estuvieras comprando en cualquier página de internet con tu tarjeta débito o crédito. Y listo. Una vez has hecho eso, has comprado el iPhone. Aquí te dice que ya, que listo, que súper bien, que te van a enviar un correo electrónico una vez tú compras tu orden lista. Otra pregunta que aquí viene. Hay personas que han hecho, sobre todo en el tema de reservas, que me han dicho, John, compré el iPhone con mi tarjeta, di todos mis datos, pero no me ha llegado el correo o todavía no me han hecho el cobro a la tarjeta. No importa, no te preocupes. Espérate unos días que eso va a suceder. Pero sobre todo ahorita en este momento que estamos con lo de las reservas, el correo se va a hacer días antes del 22 de septiembre, que es la fecha de ir a recoger el iPhone. Así que no te vayas a preocupar por eso. Y listo, muchachos. Eso sería todo. Yo creo que no me queda nada más. Para algunos yo sé que esto puede ser como muy sencillo, muy básico, pero yo sé que muchos se confunden y es mi intención con este video pues traer claridad para todas aquellas personas que tienen alguna duda a la hora de meterse a la página y realizar los pasos como que les da un poquito de temor. Así que tú tranquilo, como viste, es muy sencillo. Espero de verdad que, pues nada, que no te quedes sin tu iPhone, que lo puedas disfrutar. Si es momento, si tomaste la decisión de actualizar, nada, que lo disfrutes. Si aún no vas a actualizar de iPhone, tú tranquilo, no pasa nada, que disfrutes el iPhone que tienes en el momento que va a llegar el momento en que obviamente vas a actualizar. Así que nada, sí, tú tranquilo por ese lado. Y bueno, chicos, yo creo que no sería nada más por el video. Se me hizo realmente rápido. Recuerda que te van a ofrecer accesorios como cargadores, si necesitas algún estuche, algún cable. Bueno, ahí lo puedes agregar nuevamente a tu compra sin ningún problema. Nada, yo espero que este video haya sido de ayuda. Si tienes alguna duda, si te quedó alguna inquietud, ya sabes, lo puedes hacer como, pues nada, escribiendo aquí, dejando tu comentario aquí debajito. Como siempre, agradecierte por tu compañía en un video más. Animarte a que sigas apoyando este tipo de videos, este tipo de contenido. ¿Cómo lo puedes hacer? Muy fácil, suscribiéndote aquí debajo en el letrero rojo que dice suscríbete, dejando tu buen like, tu buen comentario y, por supuesto, compartiendo los videos con otras personas. Yo no me extiendo más y espero que puedas visitar nuevamente esta tu casa, este canal de YouTube. Recuerda, mi nombre es John. ¡Bendiciones! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!